Cuatro de la tarde con seis minutos. Agradezco mucho, nos tome la comunicación vía telefónica al presidente municipal de Cuautla, Raúl Tadeo Nava. Alcalde, buena tarde, ¿cómo le va? Muy buena tarde, Liliana. Un saludo desde la capital histórica de Morelos. Un saludo a todo el auditorio, a la orden. Gracias, alcalde, por tomar la comunicación. Y es que el tema es muy interesante. Ayer por la tarde se confirmó la detención por peculado de su antecesor. Jesús González Sotero fue señalado por desvío, presunto desvío de setenta y siete millones de pesos. Y bueno, se cumplimentó ayer la orden de la juez María Guadalupe Flores para ser, desde luego, llevado a proceso ante las autoridades judiciales. Después del hecho, usted confirma, desde luego, que se derivó esta situación de la revisión mandatada por el Congreso del Estado, alcalde. Así es. De hecho, el Congreso del Estado ordena una auditoría especial a la cual nosotros atendimos puntualmente. Nosotros abrimos todo lo que es la tesorería, abrimos todo lo que es la dirección de obras públicas, fuimos a campo, revisamos todos los expedientes del Subsemún. Es decir, obras públicas que tienen que ver con el ramo 23, obras públicas que tienen que ver con el plan de contingencias, obras públicas que tienen que ver derivado del programa de Subsemún y algunas otras situaciones del ramo 33 también. Y nosotros coadyuvamos precisamente con la auditoría, el ente fiscalizador del Congreso del Estado, para poder llevar a cabo esta auditoría especial, la cual arroja un presunto desvío de setenta y siete millones de pesos. Al tener nosotros esta auditoría, el gobierno municipal es el agraviado, es agraviado las arcas municipales, el dinero del pueblo, el cual estoy obligado a defender y a proteger y a cuidar. Por lo tanto, este gobierno municipal presenta la denuncia ante la Fiscalía General y ratifica la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción y precisamente se obsequia esta orden de aprehensión. Y bueno, el día de hoy ya se dio la audiencia y el exalcalde simplemente estará ya en la cárcel con la privación de su libertad de manera preventiva, al menos por seis meses, en lo que el proceso está vinculado al proceso. Alcalde, ¿ustedes ya habían detectado irregularidades en el manejo de las cuentas públicas de la administración que le antecedió? Tan grave fue el asunto de la entrega-recepción, que no se dio. Y imagínese qué grave es la situación que la administración que encabezó en el 2016-2018 tuvimos que iniciar con saldos estimados. Tuve que solicitarle al Congreso del Estado y al ente fiscalizador esa autorización porque no se entregó cuenta pública del año 2015. Por lo tanto, no podía iniciar un ejercicio fiscal. Yo no tenía saldos con que de inicio y tuve que iniciar con saldos estimados. Imagínese la verdad del asunto una contabilidad gubernamental que inicia de esa manera. A partir de ahí nosotros nos dedicamos a hacer una revisión completa. Y hay una premisa en este gobierno de actuar con transparencia, de actuar con legalidad. Esto es un asunto, no es un asunto personal. Mucha gente desconfiaba de que al ser un gobierno emanado del Partido de la Revolución Democrática, y Jesús González Sotero también fue propuesto por el Partido de la Revolución Democrática, iba a haber una complicidad, iba a haber que lo taparan. La gente está cansada, está cansada de los actos de corrupción. La gente está cansada en Cuautla de que ha sido deteriorada, de que ha sido saqueada. Y creo que es un ejemplo de legalidad y de transparencia en la remisión de cuentas. Bien, alcalde, pues agradecemos mucho las precisiones que ha hecho en el tema. En caso de que el proceso sea favorable a los señalamientos que se han hecho contra Jesús González Sotero, ¿habría la posibilidad de recuperar parte de este monto que se presume fue desviado? Sí, bueno, nosotros vamos a... Por supuesto que son las autoridades judiciales les corresponde ahora dar esa resolución. Nosotros vamos a seguir aportando las pruebas que sean necesarias, y creo que nosotros vamos a solicitar, pues, que sea de alguna manera devuelto o repuesto ese dinero, si es que se comprueba. Desde al menos hoy el juez dio la razón al Ministerio Público, a la acusatoria que hace el fiscal anticorrupción, y hoy ya está vinculado al proceso, y tiene prisión preventiva. Alcalde, si me lo permite, queremos mantener la línea de comunicación abierta con usted para dar seguimiento a este asunto. Por supuesto, estaré cuantas veces sea necesario, porque me parece que el pueblo de Morelos, el pueblo de Cuauhtémoc, y este es un aviso para todos los que manejamos recursos públicos, que el dinero es del pueblo, que el dinero es de la gente, y que el dinero nosotros lo tenemos para resguardarlo y no para ser malusural. Bien, pues, una vez más agradezco nos haya tomado la comunicación vía telefónica Raúl Tadeonaba, presidente municipal de la capital histórica de Morelos. Muchas gracias, hasta luego. Despedimos así la conversación con el alcalde de Cuauhtémoc.